Agradecemos muchísimo la presencia aquí en el estudio, la doctora Valeria López Vela. Ella se especializa en temas de migración y derechos humanos. Le planteamos hace unos momentos esta nota que usted observó antes del enlace, que se desarrolla cuáles son las razones del por qué se migra. Y este es un clarísimo ejemplo de esta nueva caravana. Doctora, bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, Sofía. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Son muchas las razones del por qué una persona tiene que dejar su casa, pero para llegar a decidir eso es o altísimo nivel de violencia o un nivel de pobreza extrema sin la menor de las esperanzas si quieres de salir adelante para tomar a tus hijos, irte a una carretera y a ver si llegó a otro país. Arriesgarlo todo cuando no tienes nada no suena tan mal. Y esa es un poco la apuesta que desafortunadamente tienen que hacer muchas personas y que en este momento estamos viendo ya la segunda caravana que llega a nuestro país y que nos enfrenta a estos retos, tanto en la recepción, cómo los vamos a recibir, bajo qué condiciones, qué oportunidades, con qué garantías de seguridad para los migrantes. Pero por otro lado, para la sociedad civil, para nosotros, para nuestras familias, también significa retos. ¿Cuáles van a ser las propuestas específicas para fortalecer nuestra seguridad, nuestro crecimiento económico, nuestras posibilidades de empleo? Tenemos que lograr coordinar ambas, ambos lados, caras de la moneda para tener una postura sensata, razonable con los mexicanos y también con los migrantes que es muy posible que se queden en nuestro país. Hay que decirlo. Precisamente veíamos los derechos, perdón, veíamos los porqués de la migración. ¿Cuáles son los derechos de esos integrantes de las caravanas? El primer derecho que tiene todo migrante es el derecho a no migrar. Y en ese sentido sus países les han fallado, hay que decirlo claramente. Por eso el gobierno de Honduras ha intentado este programa de repatriación, tratar de convencerlos de que vuelvan y han convencido a 250 más o menos personas que sí van a regresar a sus países. Pero además de ese primer derecho que ya ha sido vulnerado, el segundo es la seguridad, la alimentación, la posibilidad del empleo. Hoy en México tenemos, de acuerdo con los últimos datos intercensales, una tasa de desempleo del más o menos 3.2 entre 3.5 porcentaje de las personas económicamente activas que deberían tener empleo por el rango de edad, no lo tienen. Entonces, en México tenemos ese reto. ¿Cómo lo vamos a hacer compatible con estas oportunidades de empleo que van a reclamar también los migrantes que se van a quedar en nuestro país? No podemos fallarles dos veces. O sea, ya les ha fallado su país una vez. Creo que lo último que puede pasar es que el país que los reciba les vuelva a fallar. Y ahí está el reto. Y bien que repudiamos muchos de los mexicanos las actitudes que tienen hacia los migrantes en Estados Unidos y creo que lo peor que podemos hacer es repetir ese tipo de actitudes, ¿no? Al contrario, también hacerlo sentir que aquí pueden encontrar una segunda oportunidad. Por supuesto. Yo creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad, una oportunidad para hacer nuestra vida. Y esa es la actitud correcta. ¿Qué no se vale? No se vale fallarles. No se valen actitudes de discriminación. No se valen actitudes de racismo. No se valen actitudes de clasismo. Pero eso significa muchos retos. Y, por ejemplo, necesitamos un presupuesto muy claro con el que las diferentes instancias del gobierno van a garantizar estos derechos humanos de los migrantes porque no podemos volver a fallarles. Pero tampoco podemos fallar a nuestros ciudadanos. En este difícil equilibrio es en el que se encuentra hoy nuestro país. Doctora, ¿cuándo sí y cuándo no en términos legales estás obligado como país a brindarles todos esos derechos internacionales que tiene la migración? Porque vimos el fenómeno de migración el año pasado, el brutal fenómeno de migración en Europa, de África hacia Europa. Miles de personas murieron en el mar Mediterráneo. Esta migración lo estamos viendo ahora en América Latina. Van cerca de tres millones de migrantes venezolanos que están dejando su país, más los que siguen. Esta migración que se ha dado en los últimos días, las cinco o seis caravanas, una más. Vaya, ¿hasta dónde la ley permite o te da a ti la opción de decir a ti sí te puedo recibir, a ti no, en términos legales? En términos legales de refugiados sí hay requisitos muy específicos, pero estas personas no deben verse como refugiados, sino como migrantes que están trasladándose de un país a otro. Y acuérdate, Carlos, eso es muy importante. Los derechos humanos están por encima de cualquier legislación específica. Es decir, lo que hace Donald Trump nos molesta tanto, primero porque son nuestros paisanos, son nuestros hermanos mexicanos, y segundo porque está violentando el espíritu de los derechos humanos, que es más allá de las consideraciones específicas de la legislación norteamericana, mexicana, guatemalteca, la que ustedes decidan, los derechos humanos están por encima de esas legislaciones y tienen que garantizar sobre todo la dignidad, la seguridad, la capacidad de desarrollo y de florecimiento de la vida de todas y de todos. Por eso son humanos, están por encima de los marcos nacionales y esa normatividad se le reconoce dentro del esquema del derecho internacional de los derechos humanos. Son supranacionales, por decirlo así, y están atendiendo a la garantía de la vida digna de todas y de todos. Pues estar pendientes entonces de esta nueva caravana. Doctora Valeria López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la información, por la valiosa información. La esperamos en próximas ocasiones, porque bueno, además un tema coyuntural está ocurriendo en este momento y tener la información. Doctora, gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sofía. Muy buenos días. Buenos días.